Yo soy Ozuna, baby Hace tiempo no tenía una nena como tú Con esos ojitos bellos y con esa actitud De niña mala, oh, oh Porque no me quiero enamorar Yo no creo en el amor, para mí eso es mentira De verdad no quiero lastimar Ese bello corazón me goyotea lo claro Porque no me quiero enamorar Yo no creo en el amor, para mí eso es mentira De verdad no quiero lastimar Ese bello corazón me goyotea lo claro Mejor yo te digo la verdad Antes de que nuestra amistad vaya a destruirse Ni tú sufres, ni yo sufro más No hay por qué pelear, mejor vamos a comernos Tú y yo solo aquí en mi cuarto Hasta el otro día, yo quiero ser tuyo Y ni tú seas mía, te coga mi celular Y te contesta tú a la que me tire porque soy su amigo Y ella, tú y yo solo aquí en mi cuarto Hasta el otro día, yo quiero ser tuyo Y que tú seas mía, te coga mi celular Y te contesta tú a la que me tire porque soy su amigo Porque no me quiero enamorar Yo no creo en el amor, para mí eso es mentira De verdad no quiero lastimar Ese bello corazón me goyotea lo claro Porque no me quiero enamorar Yo no creo en el amor, para mí eso es mentira De verdad no quiero lastimar Ese bello corazón me goyotea lo claro Te quiero fallar, yo no te quiero engañar Seguimos siendo amigos Me pongo a maquinar En ti no paro de pensar Pero mi corazón Pero mi mente no quiere y se desespera Mamá, si tú sugieras Lo que te haría es que te tuvieran Bienvenida a mi cuarto Solo tú y yo en mi cama ¡Vamos a hacerlo! Y tú y yo solo aquí en mi cuarto Hasta el otro día, yo quiero ser tuyo Y que tú seas mía Te coga mi celular y le contesta tú a la que me tire Porque soy su amigo Tú y yo solo aquí en mi cuarto Hasta el otro día Yo quiero ser tuyo y que tú seas mía Te coga mi celular y le contesta tú a la que me tire Porque soy su amigo Mírame a la cara y dime que Eso que tú quieres Hace tiempo no tenía una nena como tú Con esos oídos bello Y con esa actitud De niña mala Porque no me quiero enamorar Yo no creo en el amor Para mí eso es mentira De verdad no quiero lastimar Ese bello corazón Me voy yo te hablo claro Porque no me quiero enamorar Yo no creo en el amor Para mí eso es mentira De verdad no quiero lastimar Ese bello corazón Tú me voy yo te hablo claro También va Osuna O Z U N A Osuna Osuna Super J Osuna baby Los millonarios Y el negrito ojo claro Muchas gracias, Alba, Len, Ricky, Quiñones Vamos a ver nuestro Ozuna Preparados para escuchar la opinión Por supuesto, con un fuerte aplauso la bienvenida Mari Carmen Marín Hola, Osito, hermoso Un beso inmenso, gigante a todo el público maravilloso Que siempre nos sigue a mi tribuna Ah, no, no las ponchen, han venido hoy día chunchas No las ponchen, han venido tristes Bonito te queda el lacio Gracias, hoy día decidí tenerlo así Lacio, gracias a Doris Y me acordé cuando cantaba así con mi pelo lacio Ahí está, ¿qué canción cantabas con tu pelo lacio? Uy, no, me está gritando Oye, no me grites Siempre hay espacio Siempre hay espacio para nuestro talento Siempre hay espacio para el talento De las gemelas Sol Muy bien Ha sido una presentación correcta Por favor Ha sido una presentación correcta Hay que tener en cuenta la adicción Y muy bien En energía, en presencia de escenarios Te felicito Muy buena presentación Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video